Música Me compren, una de la vida Cupido alumbré Me dije que ya siempre va a ser mío aunque estés con él Cupido se río, ni un feeling prendí el humo en la cara le tiré Yo en Dylan Young Mami, tu amor me robé Acabé de postear en IG, el cachón es pa' ti, baby, pero no te mencioné Te comí al G como en Jenga en vigilia Te amo como amo los millones, Pablo Emilio. Yo bajo pa' tu casa y te he convertido a domicilio. Chingame a tu gato del caserío, el exilio. Cuando lo vea, le voy a dar un pistolazo. No me voy a tirar fotos con mi seco del dominio. Los quichamos en mi cuello, los diamantes de colores parecen chirios. Yo si esto es la venga, fue emprendado y tú eres mi vicio. Correndo flores violetas, ella fuma y se tira el humo en las tetas. Yo te suelto como Dele, no sueltaba la libreta. Brrrr, tiene mi fe, lo pe, tiene mi fe, lo pe, lo pe. Jaja, brrrr. La olea. Lo es un tocado, ¿lo viste? Real hasta la muerte. Brrrr. 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 Brrrr.